Ahora vamos a la región del Cibao para conocer sus últimas informaciones. Este miércoles comenzaron a realizar pruebas PCR en el Hospital Presidente Oreña de Santiago y cientos de personas acudieron para la toma de muestras. Hacemos contacto con Deyanira López. Ella nos presenta los detalles de esta y otras informaciones. Adelante, Deyanira, buenas tardes. Saludos, compañero. Buenas tardes. Tal y como has adelantado, han comenzado a realizar pruebas PCR durante el operativo que se realiza desde ya hace varios días en el Hospital Presidente Estrella Oreña en esta ciudad de Santiago. Diariamente se están realizando a partir de ahora 300 pruebas, 200 rápidas y 100 PCR para la detección de casos positivos de coronavirus en la población. La gente acude en masa y no han cesado las quejas por la falta de organización y demandan que sean más las pruebas tomadas. En la PCR se nos están haciendo un caos porque hay personas que no están asintomáticas, que no tienen indicaciones y quieren que le hagan la PCR y eso tiene su protocolo. El protocolo es tener su indicación lista con uno del personal que estamos trabajando, que es los médicos, le van a hacer una evaluación y van a determinar si en verdad requieren la PCR. La prueba rápida es para toda la población. Ya la va a la rápida, yo me la he hecho dos veces, vine a hacerme la otra, la PCR. En la rápida ha salido positivo y estamos aquí desde las 6 de la mañana, tú sabes, cogiendo un poco de trote, ya tú puedes ver el sistema que hay aquí. Ahora mismo en los centros de salud privados está agotada y la población lo necesita, realmente que sí. Eso se le agradece. A mí me incapacitaron por 21 días y esta es la fecha y no hemos cansado de llamar a donde la hacen. Y nunca, nunca el sentido. Ahora la esposa mía que está ahí vino, ayer, y dijo que era aquí, que la estaban haciendo y ahora vinimos. Pero imagínate tú, es como dicen que esperando la prueba se muere uno. A todos los días quedé positivo, desde ese día mandé la prueba al laboratorio de referencia. Pues mandé la indicación, la prescripción, y todavía no me han respondido, ni siquiera me han contestado el mensaje. Y por eso acudí hoy aquí a ver, que me dijeron que aquí la estaban haciendo. ¿Qué síntomas tiene usted? No, yo di positivo. A mí me dio dolor de garganta, me dio tos, me dio dolor de parda. La zona sur, y se hizo bastante en zona sur, pero aquí en Cienfuegos nosotros hemos realizado pruebas rápidas alrededor de 800 y pruebas PCR 772 al día de ayer. Las autoridades sanitarias asimismo han intervenido zonas como la oeste y la zona sur en esta ciudad de Santiago. Hasta aquí las informaciones, ahora retorno con ustedes a Santo Domingo. Buenas tardes. Bien, Dayanira, muchísimas gracias por estas informaciones.